Bien, ya me está empezando a me cuidar Estoy súper cansada en esta Creo que en mis ojos se puede ver Ahorita me lo estaba viendo y digo, se ven como cristalizados Yo no sé cómo del cansancio, literal Voy a hacer algo un poquito diferente A lo que siempre me hago, ahora me voy a hacer como que Un delineado y me voy a poner estos glitter Pues porque es mi cumpleaños Y me voy a poner el vestido azul Que les había enseñado el otro día Estoy tan cansada Estoy tan cansada, ni ganas de salir Me dan, mejor me voy a quedar acá en mi casa Estamos aquí Ya están listando aquí mi amiga Y a mi ya no me falta ponerme las pestañas Miren, y el último este Es el vestido que voy a usar Así les dio, todavía me faltan las pestañas Y me puse este collar así Bría, súper bonito en persona Y vean Mi maquillaje, solamente me hizo un delineado Y aquí arriba me puse un poquito glitter Y les dio, me faltan las pestañas Y voy a ir con estos baraches Miren, con estos Porque Vamos a caminar mucho Entonces no quiero llevar tacones Así se ve Miren, ya puse las pestañas Pero aún me siguen ardiendo los ojos Y miren Ahora sí ya Al ser lista Vean Me gusta el maquillaje Siento que está simple Pero todavía bonito ¿Tú ya estás listas? Ya voy Vean Ya vamos saliendo Del hotel ¿Apenas de verdad amor? Sí, de acuerdo Vean Este es ahí Frente de nuestro hotel Aquí hay un chorro de carros Y bien perros ¿Vamos a ir ahí al señor ¿Vamos a ir ahí al señor Yo creo porque hay mucho que caminar Miren Allá casi se acaba Todo el escándalo está más fallado Tenemos que caminar un chorro Aquí hasta el piso brilla Se mira bien Bien bonito Cuando vas caminando Vean ¿Cuánto se le pagan a las borras A los más con las comillas? 20 bucks ¿Cómo 20 luz? A cada una A cada una Me encanta Cómo se ve aquí Tienen como que Italia París Y todo aquí el rollo Nueva York ¿Qué bueno ¿Andas pedo? Sí ¿Mucho? No mucho Pero ya no puedo Miren Mira Para allá Si se mira más ambiente amor Es que miren Como que para acá Está medio solo Pero para acá Vean Hasta la lumbra Sale de ahí ¿O qué es eso? Sí Pero si Aquí andamos Ya son las 11 y algo O sea ya falta Menos una hora Para que Se ha alegrado el papi Es Entonces Sí pasa Para mi cumpleaños Ya falta como Menos de una hora Para mi cumpleaños No quieren ir a verla Venga tú Hasta allá Miren lo que vamos a agarrar Venga tú Sí Sí Ya no juego Ya no juego Mirenla Mirenla La borrachita Mirenla Sí Está fuerte Agua Típico de la de gas acá Le digo a Lilien que nos vamos a poner bien pedos con esa cosa Porque Estamos tomando con popote Y luego está dulce Y tiene un chorro de tequila El muchacho Le so mucho Y como está bien buena Sabe como a tequila Pero no sabe mucho ¿No sabe a tequila? No A mí sí Cada vez que le tomo me da puro sabor a tequila Pero así le digo oficialmente Y es mi cumpleaños No todavía no Ya mero No sé mi corazón Pero con lo último es que vi ¿Qué? Oh Seis minutos En seis minutos es mi cumpleaños Entonces Sí Ya Aquí venimos ¿Tú una vez? ¿Quién estamos? No me sabe compa No sé ¿Eh? Miren ya están haciendo ya el show de las aguas Pero pues yo creo que vamos tarde Ahorita lo vamos a hacer otra vez al cabo Ya amor Tómate algo Tómala Tómala compa ¿Para qué lo traigo ahí de adorno? No tenía nada Mira ahí podemos subir Miren la vista que tengo acá atrás Me encanta Ay me va a hacer raro ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a un club? ¿Queremos ir a un antro? ¿Para estrenar mi licencia? ¿Para mi ID? Pero no sé Ahorita ver qué pasa Porque ya les odiaron a hacer las 12 Pero todavía sí Aquí se siente como que es medio día casi ¡Mira! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Now no hay mucha gente! ¡Lo voy a averigar! Ya tengo oficialmente 21 No lo puedo creer Bueno sí lo puedo creer Ya no quiero cumplir años De aquí en adelante Ya quiero que aquí sean Los últimos cumpleaños que tengo O sea no el ultimo pero ya me quiero que el 21 para siempre miren que aquí ahora estamos haciendo otra vez el show de la luz nos acaban de decir que ya no va a haber show o sea como aquí miren aquí donde hacen como la este que sacó a las 12 apenas son 12.15 y ya no hay y mis amigos de la primera vez que lo iban a ver y no lo vieron porque alguien tuvo que mear quien se arregló bien tarde de todas ustedes let me meet boy ajá no hubieras negado what the fuck i feel attacked right here i feel attacked what? ayúdenme me están atacando oh pobrecito muchacho pues si me están echando la culpa pero igual vamos a ir a la fiesta vamos a ir aquí festejando a ver qué onda chile no, tómalo ya miren, miren esta cosa esta que me compró de Blaine miren mucho a ver quiero tomar hey, hey fondo, 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 fondo por fondo, fondo, fondo esta enojada esta vieja quien? esta de blanco anda sola la enduer dejado y a huevo con el chismo su amor con el chismo su amor aquí nos vamos a quedar para la próxima en el pelagio y si mira mira sonó como un trámer de amor traile le digo de Blaine que me estoy sintiendo peda es que esa cosa pega ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué? ¿qué? estamos mirando el perro también el perro le digo de Blaine que esa cosa pega más porque le está chupando de un popote y está bien dulce le dio tiene un chorro de tequila pero si vean se mira súper bonito ahí atrás creo que esa es un alas ahí también ¿cuál? si es un mall ¿para qué es por donde almorzamos que no? más allá más allá porque me acuerdo que se veía la bandera esa ¿qué es esto? ¿Shiftwood? sí andamos viendo a ver si llamamos a un club pero no miramos ninguno quiero ir a estrenarme y di porque no me lo han pedido yo quiero que me la pidan y no me la piden si no es una cara yo no ¿quién? si no verdad aquí en este ¿en cuál? el Cosmopolitan ajá estamos entre el Cosmopolitan y aquel pero este se veía como más moderno y aquel como que más elegante elegancia de Francia compa que elegancia la de Francia amor les digo que yo quiero que me pidan mi ID ahora sí la quiero estrenar y no me la piden ya sé te imaginas para eso vine a Las Vegas para entrenar mi ID y eh eh bailame amor eh 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 muevemelo en el nalguito no eh 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 solo solo eh 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 a tener de las vegas la subida para acá, nos hizo baño. Siento que nos pegó super feo y el delay tomándose shots hoy no? Ey, estamos en Vegas. Ya mañana que nos vamos. Amor, tú siempre te tomas shots en que estamos en Fresno. Ey, pero ya mañana va a ser otro pedo, mañana es otro día. Hoy les digo, me siento muy bien, no me siento peda ni nada. No saben lo que nos pasó ahorita. Entramos a un baño, como en un casino, algo así. Y luego dame cuenta que saliendo del casino ya nos queríamos avanzar para acá. Y dame cuenta que caminamos yo creo como 15 minutos, verdad amor? No, a mí se me hicieron eternos porque me dolen un chorro mis pies, mis manos están hinchadas, vean. Y caminamos, resulta que caminamos como tipo envuelta y terminamos más atrás de donde estábamos. Entonces, yo aquí caminamos tanto tiempo y yo ya está con que me voy a desmayar. Ya no aguanto. Ando cayendo. No es peda. Ajá, ando peda y no ando peda, pero es que el calor, ya está andando la culpa del calor. Ahí te lo suyas todo. Mis pies están súper hinchadas también, yo me hincho. Yo también quería venir a Vegas a disfrutar. No, andes llorando. No, no caminar. Ay, qué pensaste que ibas a hacer? Vean mis manos, están súper hinchadas. Ay, no, ya no juego. Bye. Hey, agarrar al panteón. Pues para allá me voy a ir si sigo caminando tanto y luego todavía quieren ir a un antro. Ay, no. No aguanto ya, ya no, ya estoy viejita para esto, ya tengo 21. Tengo que ser madura ya, oíla. Cumple 21 ya. No, estoy cansada nomás. Cansada, cansada. Que andamos derrotadas, pero ahorita nos reponemos. Nos vinimos a... Hemos perdido una guerra. Ajá. No, no la batalla. No, no la guerra. Ay, no, es que... Ahorita vamos a ir al señor Frox y al casino, ya son como las 2 de la mañana. Estoy tan cansada. Tengo hinchadas las manos, los pies, pero a ver, nos vinimos a acostar... Bueno, fuera. No, nos vinimos a acostar un rato para descansar, la verdad. Necesito agarrar pila. Vean, así está Las Vegas a las casi 3 de la mañana. Gente peda por todos lados. Incluyéndonos a nosotros. Esto les digo, ya descansé a Joaquito, le doy un masaje en los pies. Y les digo, y ahora sí, todavía estoy cansada, pero pues es mi cumpleaños. No cumplo 21 todos los días. No vengo a Vegas todos los días. Y pues estoy pushándome a ir allá. Y les digo, aparte, que es el lugar donde vamos a ir. Se llama señor Frox y está ahí como enfrentito, enfrentito de nuestro hotel. Les digo, ahorita estamos caminando para allá. Miren como nuestro hotel está ahí. Y el restaurante, o el antro, no sé qué sea, está como aquí enfrentito. ¿Qué creen que pasó? Acabo de estrenar mi ID. O sea, no estrené, estrené, pero me preguntaron por él. Y yo como, aquí está. Parece que lo morro. Casi, casi me lo pego aquí. Ya tengo 21. Bueno, este, vinimos a comprar aquí una cerveza a la Walgreens, que está aquí, luego en la esquinita. Porque les digo, al último lugar donde fuimos, cerraban en una hora. Y nos cobraban 55 para entrar nada más. Y luego más, aparte lo que consumíamos, y luego como para pagar eso por una hora nada más, pues mejor no. Entonces mejor fuimos allá a comprar cerveza a la Walgreens, porque ya no tenemos curas botellas. Y la dan de cuenta que ya, llamar a la registradora, yo no iba a pagar. Le dije a Diblay, no me voy a pagar yo. Porque, no sé por qué, y luego él pagó, y luego llegamos ahí, luego me dijo, era una muchacha bien buena onda, hasta me dijo que, oh, mi vestido estaba bien bonito y todo ese rollo. Y unos perros ya, verdad, ahorita que era muy perros. Miren, sí, vean, se mira bien, bien, hasta el piso. Andamos grabando. Anda bien brilla. ¿Cómo se ve que? ¿Cómo se ve que nunca salimos? Mira. Se ve súper bonito, vean. No estoy mareando. Hasta el piso está bonito en la degas, miren este. Yo no quería verlo cada vez, ¿no? Ah, sí, pero siguiéndole, estaban de cuenta que ya llevamos allá a la registradora, contándoles mi historia, cómo estrené mi ID. Se llama a la registradora y luego Diblay ni me va a pagar. Y dijo, ¿puedo ver sus dos IDs? Y dije, es mi momento de brillar. Y saqué y le dije, oh, es que el Diblay le dijo, acabo de cumplir 21, ya se se la la. Y sí, ya la estrené. Vean, ya van a ser las 4 de la mañana. Y nosotros todavía estamos despiertos y ya me desmaquillé porque, ay, no, yo no he montado el maquillaje. Este, ya me estoy tomando porque, pues no pa' qué. Miren, ahorita vamos a ir a caminar a otro lado y al mismo lugar que fuimos ayer. Este es el vestido que me voy a llevar. Vean, así, sencillo y sin maquillaje. Vean, andamos más que pa' acá, pero desdormidos. Estamos comiendo pa' mitad. Vean, y parecen las 4 de la mañana aquí, ¿verdad, amor? Esta ciudad no duerme. Miren, cambio de planes, nos sacamos a subir al elevador. Porque mi gordito está cansado. Cansadísima, mejor cansada. Yo también cansada, pero pues yo todavía podría seguir yendo. Es que saben como eso, es que estoy cansada, pero... Yo soy el de lo que se averigüe, me vengo hasta acá. Como todos estamos cansados, pero como, pues nunca venimos a Vegas, obviamente. Queremos disfrutar lo más posible. Pero sí, el de Blaine tiene que manejar mañana. Y también lo va a dejar solo, o sea, como... Ajá, y el de Blaine tiene que trabajar. Pero sí, mañana a ver qué hacemos. Y ahorita nos vamos a ir al cuarto. No, no, no. Yo creo que ya no vamos a dormir, ¿no, amor? Sí, vamos a tratarnos. ¿Qué onda? Buenos días, ya ha amanecido. Son como las 10. Van a ser las 11 de la mañana. Hoy no me maquillé porque... Oye, no tengo tanto lugar. No sé ni cómo nos levantamos, pero aquí andamos. Anda, puse unas pestañas. Así, simple. De estas me usan porque me parecen como extensiones de pestañas. Ya nada más ya recogimos todo. Y ya nada más es como para bajarnos y irnos. Pues vamos a ir a almorzar a un lugar de comida mexicana. Miren, la vista ya por última vez de día. En la noche no se la enseñé porque no se veía por el reflejo de la ventana. Pero sí, vean. Allá ya no hay como nada turístico, nada más. Pa' acá. Vamos. ¿Estás cansadito? Tres. ¿Andas crudo? ¿Eh? ¿Andas crudo? No, la gente dejó de pister muy temprano. Y sí. El de la in agua fiestas. Segundo. Ya está bien. Pero sí les digo. Y luego nuestros amigos se fueron allá donde les dijimos que queríamos ir también. Y dicen que no había nada. Y se regresaron. O sea, ellos tienen esa aventura con eso. Pero sí les digo. Ya nosotros ya nos vamos. Bien, ahora sí. Ya por fin entramos aquí al restaurante. Está bien lleno. Vamos, me están regañando. Ayúdame. ¿Por qué? Ahora me anda conmigo. ¿No me ayudas? ¿Qué? Que compartan. Es que queremos bajar de pesas bajos. Sí. Miren. Venimos al lugar que se llama. ¿Cómo se llama? La Mojarra Roca. La Mojarra Roca. ¿Cómo se llama? La Mojarra Loca. Miren yo. ¿Y el Oster Saks? Ay no. Yo no quiero alcohol. ¿Y yo? ¿Sabes que voy a agarrar un aguachile rojo yo? No, 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 no. Miren, no habíamos pedo panaditas, pero ya no la comemos. Es verdad. Muchísimas gracias. Oye, ¿tienes guacamaya? Ah, guacamaya. No, 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 no. Miren, ya viva la comida. La esta. Ya me gusta tu plato, amor. Y pues ya nos vamos. Ya estamos aquí en una gasolinera. Duelan, ya estoy echando gasolina. Ya nos vamos de La Vegas ahorita. Ya son como las 2. Ya van a ser las 3 de la tarde. Y les digo, en este restaurante literal llegamos a las 11 y media. Que 40 minutos de espera. Y según. Lo último venimos entrando hasta las 12 y media. Y a 12.40 por ahí. O sea, esperamos un poquito más de una hora. Estaba haciendo un chorro de calor. Teníamos mucha hambre. Y luego entramos. Y podían. Se tardaron tan en llevarnos. Esperamos como media hora por nuestras bebidas. Y luego yo ordené como una mangoneta. Algo así. Estaba bien rica. Eso sí estaba muy buena esa. Pero también se las había olvidado. Y no sé. Y luego mi comida. Yo no comí. Porque a todo nivel de la comida. A todos les dio la comida y todo eso. Y ya cuando llevo mi comida. Yo he ordenado unos aguachiles. Yo siempre ordeno aguachiles mixtos rojos. Entonces le dije al señor. Le dije. Me traigo unos aguachiles mixtos rojos. Y luego le pregunté. Porque los de estos de Diblaín. También tenían tomate. Y yo le dije. Llevan tomate también los míos. Me dijo. No, no los de ustedes. No lleva tomate. Y luego cuando me llegan. Mi plato. Aguachiles. Con puro camarón crudo. Y con tomate. Más tomate que camarón. Y luego que lo voy probando. Estaba tan, tan, tan malo. Literal. No se podía comer. Estaba tan agrio. Como amargo. Estaba tan amargo el limón. Estaba nomás. No se podía comer. Dije. A lo mejor soy yo. Que traigo el sabor agrio. O el que traigo el sabor amargo en la boca. Porque también. Tan, tan, como uno. Comí una ostión. Y me supo bien malo. Por el limón. Y luego se pregunta que. Traté de comérmelo. Pero no pude. Literal. No pude. Así de malo estaban. Y le di a Diblaín. Le dije. Pruebalo. A ver si está tan malo. Porque yo. No sé si soy yo. Y no la quiero hacer de emoción. Nomás por si soy yo. Lo guardé en mi boca. Pero no. Le di a Diblaín. Le di a mi amiga. Le di a Diblaín. No. Literal. Mi amiga. Se limpió casi la boca. Porque estaba tan malo. Y lo regresamos. Y ya no comimos. Se supone que me iban a cantar la mañanita. Si no me las cantaron. Nos fuimos. Y le dio apenas. Hace ratito. Yo creo salimos como a las. Dos de ahí. Dos. O dos y media creo. Y nuestros amigos decidieron. Que ellos se van a quedar otra noche. Nosotros ya nos vamos. Porque estábamos viejitos. Ya tengo 21. Ya estoy viejita. Este. Ya estoy viejita. Así. Ya. Decidimos mejor. Venirnos. Aparte que. Dylani no está esperando. Este. No la quiero dejar mucho. Sola. Y a ella le extraño mucho. Anoche. Ahorita. Y cuando estamos en la espera. Una. Ahí había una niña. Y estaban poniendo las mismas canciones. Que escuché a la Dylani. Ay. Casi lloraba. Porque le extraño mucho. Y. Ay. Es un calorón. Entonces. Y le digo. Ahorita ya nos vamos ganando. Toda hinchada. Yo creo que es por el calor. Y luego pues por el alcohol que tome. Le dio. No tomé mucho. La verdad. Este. Yo he tomado más. Yo creo que tomé más en la fiesta de la Dylani. Es que lo que pasa. Es que aquí como que está tomando en pausas. Y con lo que tomé. Era para que se me hubiera puesto borracha. Pero no me puse borracha. Le digo. Blaine. Era porque. Como estaba bien cansada. Tenía que tomar. Tenía que tomar. Como siesta. O descansos. Porque le digo. Caminamos mucho. Mucho. Mucho caminamos. Entonces. Lo que tomaba. Me descansaba. Y todo eso. Se me bajaba el alcohol. Y la otra vez para empezar. O sea. Nunca estuve al nivel de peda que quería estar. Y aparte que ya sé que. Hace una semana me estaba. Muriendo casi de deshidratación. Entonces no me quería arriesgar. A veces hidratarme acá en Las Vegas. Y irme del camino. No sé. No quería. Me voy a arriesgarle. Y así me la pasé bien. Así como andaba. Y sí. Ahora sí ya nos vamos a descansar. Porque. En menos de 15 días. Nos vamos para Culiacán otra vez. Y es mucho viaje para mí. Es mucho viaje. La verdad. Estoy muy cansada. Entonces. Y ya nos vamos a ir para Fran. No. Al rato las veo. No sé si voy a grabar ahorita en el camino. Que llegué. Ahorita las veo. Sí. Al rato. Ayuda a los correctos. Ahora sí. Al rato. Al rato. Él Boosts a sus pecados. Él va a dar. Al rato. Gracias.